Todos los chicos presentes, ¿eh? Esta canción es un poco, digamos, un poco más romanticona, ¿sí? Se le iba a cantar una chica que yo iba a ver el día, no venido, ¿sí que te canto? A ti, a por la M. Esa es la más simpática. Ya, L.A., ¿cómo arras amela? A ver si es de cagán, ¿eh? Fotos. Si tengo la35, ¿cómo me quedó? Si tengo la35, ¿康 Podcast con Hockey Squirt? Si tengo la35, ¿sí que me quedé con este? And every day the same with you Give it to you by the train So you know I might have been All the tears you are will fade away I'll be by your side When it comes to say goodbye We will live by another day Excuse me, my sponsor My eyes are on the way Honey, shoot around the room Cause you're the only God I ever need I'm holding out and waiting for the moment to find you I'm holding on and waiting for the moment to find you My eyes are on the way My eyes are on the way I'm holding on and waiting for the moment to find you y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!